de nuestra expo, así que para que esté pendiente, va a ser en junio. Yo me he encontrado con varias chiquillas por ahí ya y me dicen, sí, la voy a ir a ver para la expo, así que tan comprometida. Los días, me recuerda la fecha, me parece que son los primeros días de junio, el primer fin de semana de nuestra expo, y ahí se lo voy a repetir, amiga. A pesar que está saliendo constantemente en las pantallas, pero... Y se me olvidó, pero se me olvidan los consejos, yo creo que es muy bien de ustedes. A ver, ahí, ahí está. A ver, el sábado... Dos y tres de junio, ahí está, ahí lo vamos a ver, pero ya no se me va a olvidar. Dos y tres de junio, así que ahí vamos a estar ya con nuestra expo fácil. Bueno, ya dicho todo, vamos a lo nuestro. Exactamente, vamos a trabajar con el último proyecto ya para el Día de la Madre, ya para dar comienzo a nuevos proyectos, pero este va a ser el último que vamos a realizar. Sí, porque ya es el domingo. Exactamente, pero dentro de todos los proyectos, uno de los que más me ha gustado, lo encontré precioso, es un llavero. Bueno, quiero que ustedes se fijen, ahí en el centro dice Feliz Día Mamá, vamos a hacer algo muy distinto, porque vamos a trabajar no con perlas, vamos a trabajar con botones en la parte de arriba, y además vamos a enseñar, tiene botoncitos arriba, si ustedes se fijan... Es algo diferente. Exactamente, no son perlitas, son botoncitos. Y vamos a aprender también esta tarde a realizar una borla, porque muchas veces no encontramos en el comercio la borla del color que nosotros queremos, así que vamos a aprender a realizar también esta tarde una borla. Así es, ¿no ves? Siempre hay cambios, ¿no? Y no sé, yo lo vi, pensé que eran perlas, pero son botones. No, son botoncitos. Qué bien, a veces tenemos bastantes botones, no puede ser todo en un solo color, si usted tiene distintos también los puede insertar así, distintos colores, ¿no? Exactamente, distintos tamaños también. Bien, lo principal es que tengan dos perforaciones, para que sea más fácil pasar una argollita, y ahí no van a tener ni un problema, ¿cierto?, para poder trabajar. Va a ser un trabajo bastante simple, donde vamos a ir combinando algunas puntadas. Hoy día quiero mostrarles también, aparte de todo lo que vamos a enseñar, se está en el camino, otra puntada distinta para el punto festón, para darle a lo mejor un toquecito distinto a ese festón que hacemos siempre, vamos a aprender algo distinto hoy día también. Bien, los moldes, como siempre, van a estar publicados en mi Facebook de trabajo, álbum de fotos, Día de la Madre 2018. Ahí ya los van a encontrar publicados durante la tarde, si es que ustedes no son de Antofagasta. Cuando ustedes los tengan, solamente los van a imprimir en tamaño carta, porque es bastante pequeño el trabajo que vamos a realizar hoy día. Y lo primero que ustedes van a hacer es marcar. Se van a encontrar con dos partes. Este es mi original, el que está bien rayado, donde yo reciclo las hojas, así que ustedes reciclen también, no estén ocupando hojas nuevas, si tienen alguna ya usada, la pueden usar para los moldes. Van a elegir dos colores. En este caso tenemos estampados. Si ustedes no tienen los estampados, con pañueles y liso, polar liso, o la tela que ustedes tengan, la pueden utilizar. Y van a marcar, del color que ustedes elijan que va a ser el que va a tener más espacio, van a ocupar el corazón más grande. Y con el más pequeño lo van a marcar en un color distinto, que en este caso va a ser en un tono celeste. Y lo vamos a marcar también. Y después van a marcar la parte de atrás completa, sin la perforación. Cuando ustedes ya tengan todo marcado, les va a quedar de esta manera. Tenemos la parte de atrás, la parte delantera que va a ir en el mismo color, y el adorno, que es la parte delantera en este caso, que es más pequeñita, va a ir en un tono que haga contraste, preocupándonos de que la perforación nos coincida lo mejor posible, ¿cierto? Cuando ustedes tengan listo eso, tienen distintas opciones. Yo tengo la suerte de tener los estampados que dicen Feliz Día Mamá. Si usted no lo tiene, simplemente borde mamá, ¿cierto? O en algún color distinto, por ejemplo, que podría ser un rojo, el color del centro podemos poner un trocito rojo, o lo borda en ese mismo trocito con la palabra mamá. Yo voy a cortar uno de estos cuadraditos, y lo voy a ubicar en el centro. Nos vamos a preocupar de que nos quede lo más centrado posible esta florcita que tenemos en el centro, y lo vamos a firmar, como siempre, con alfileres. Ahí y acá. Y cortamos el excedente, pero solo estas puntitas. Nada más que eso, no se preocupen que nos quede más grande, ¿cierto? Que el corazón que teníamos central o esa perforación, no hay problema si nos va a quedar aún más firme. Y vamos a coser con punto atrás. Elijan el color que ustedes quieran, Otras veces yo les he explicado que para coser los corazones, cuando el corazón va relleno, nunca empezamos a coser desde el centro, desde este vértice. Siempre empezamos a coser desde un costado, para que después cuando rellenemos esto no nos complique. Pero en este caso, como tenemos plano, todavía no vamos a rellenar, podemos empezar a coser desde el centro del corazón, o de cualquiera de alguna de las orillas, como ustedes quieran. En este caso, no hay ninguna complicación. Vamos a hacer dos costuras. Primero la costura que va a ir en el centro, y después la costura que va a ir enmarcando el corazón. La hacemos doble. Entramos nosotros, vamos a sacar este alfiler para que ustedes lo vean bien, y vamos a hacer punto atrás. Avanzamos uno, como si estuviésemos haciendo un pespunte. Vamos a avanzar uno. ¿Se fijaron? Por detrás, con la aguja, tratando de hacer la puntada lo más parecida posible. Pueden ser unos 3 milímetros. No es necesario que sea tan tan pequeña la puntada. Lo ideal es que sea pareja. Avanzamos otro más, por detrás, y nos devolvemos uno. Y volvemos a entrar, ahí mismo en la puntada. ¿Se fijan? Y nos devolvemos. Por eso se llama punto atrás. Avanzamos uno nuevamente, por debajo, y nos devolvemos uno, ingresando justamente ahí donde tenemos la unión del hilo. Y lo hacemos nuevamente. Acá estamos cosiendo solo a la orilla. Después vamos a hacer exactamente lo mismo, por todo el color celeste, pero por fuera. Último, para que ustedes lo recuerden, avanzamos uno por debajo, y nos devolvemos uno por encima. De esa manera. Y vamos a ir cosiendo completo todo el contorno. Como tenemos altas partes para armar este llavero, yo ya tengo uno avanzado. Si se fijan bien, miren, ahí tenemos... Muy bien bonito el bordado. Se ve bien bonito, y en este caso tenemos un color que es casi igual, por eso no se va a notar mucho, pero ustedes eligen si quieren un contraste o lo quieren igual. No, pero igual se nota, sí. ¿Se ve bien ahí en la pantalla? Sí, se ve bien. Tenemos toda la parte interna y toda la parte externa con punto atrás. Y esto inmediatamente nos va a quedar afirmado. No se preocupen de la parte de atrás que nos quedó chueco, eso va a ir tapado. Cuando ustedes lo tengan listo, van a poner la tapa. Y acá yo quiero que ustedes me pongan atención porque vamos a hacer algo distinto. Ahora sí, no cosemos desde el centro. Siempre desde un costado. Esto va a ir relleno. Si yo empiezo a coser de acá, y después yo relleno y quiero cerrar, me complica un poquito el que ya esté relleno. Así que siempre vamos a coser desde uno de los costados para que sea mucho más fácil después para cerrar. Y vamos a hacer punto festón. Pero, miren, lo vamos a hacer en calipso para que se note. No lo vamos a hacer en rosado como yo lo había hecho en el original, pero va a quedar bonito igual para que se note la puntada. Hacemos los nudos de rigor en el hilo. Y vamos a ingresar como cualquier punto festón. Siempre en el centro, porque en este caso podemos perder el hilo acá en el medio. Y dejamos el espacio suficiente después para que nosotros podamos rellenar por uno de los costados. Y vamos a perder el hilo. Y vamos a avanzar un punto. Como siempre lo hacemos. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. En vez de avanzar inmediatamente con otro punto, vamos a hacer la puntada ahí mismo. Y después avanzamos uno. Miren. Inmediatamente la puntada nos queda distinta y nos va quedando doble. Y parece que lo hubiéramos hecho con el crochet. ¿Han visto algunos tejidos, por ejemplo, en cuero, que unen los cuadraditos de cuero y lo unen de esa manera? Ese es el efecto que vamos a dar. Avanzamos uno, pero ahí mismo nosotros vamos a hacer la segunda puntada. Avanzamos uno nuevamente y ahí mismo damos la segunda puntada. Puede ser en la misma perforación o puede ser un milímetro al lado. Avanzamos uno y la puntada ahí mismo. Nuevamente lo mismo. Avanzamos uno y la puntada ahí mismo. ¿Se fijan? Miren que va quedando distinto inmediatamente. Y le vamos a dar un toque distinto al punto sostón común y corriente, pero le agregamos uno más al lado para que quede distinto. Queda muy bonito. Se queda bonito y queda diferente. Algo diferente. Exactamente. Y aquí yo ya lo tengo relleno. Fíjense cómo quedó la puntada. ¿Se fijan que queda completamente distinta cuando ya la tenemos? Y es tan fácil como hacer dos puntos juntitos, bien pegaditos y después nos saltamos uno. Queda realmente muy bonito. Y ahora vamos a armar el llavero. Como tiene varias partes, yo traía todo casi adelantado, pero lo primero que yo les quiero mostrar es cómo vamos a hacer una borla. Yo acá tengo hilo de bordar. Pueden utilizar hilo de marca, pueden utilizar hilo de estos chinos, pueden utilizar hilo de coser, pueden utilizar lana, hilos de tejer, lo que ustedes quieran. Incluso ese hilo de cono chino también nos puede servir. El clave de doce. El clave de doce también nos puede servir. El perlé, lo que ustedes tengan en la casa, pero en este caso yo voy a utilizar un hilo de bordar. Sí, yo también lo encontré. Mire qué origina. Que era distinta, claro. Pensé que venían listos. No, vienen listas, pero a veces no encontramos el color que nosotros queremos, el color preciso, ¿cierto? Pero no así de este material. No, son como de hilo. Y a veces nos quedan restitos de hilo de bordar y podemos usarlo. Se pueden usar, claro. Córtenlo en un cartoncito. El mío es de 10 centímetros. El ancho no nos complica mucho porque esto no lo vamos a utilizar. Es por comodidad. Pero sí el alto. Y el alto va a coincidir con el largo que ustedes quieran darle a la bola. Puede ser más pequeño, la mía va a ser de 10 centímetros, pero puede ser del tamaño que ustedes quieran, más grande o más chica. Y vamos a enrollar el hilo de bordar todas las veces que ustedes quieran. Porque puede ser más grande o más chica. La mía tenía 15 vueltas. Todas las que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser igual a la mía. Ustedes la hacen del tamaño que ustedes quieran. Yo creo que ahí estamos bien. Y vamos a cortar. Y ahora vamos a cortar otra pero que va a ser con este mismo cartón. Fíjense, va a ser un poquito más larga. Unos 4 centímetros más larga por lado porque esto nos va a servir para amarrar. Pero también se va a convertir en parte de la borda. Y vamos a pasar por la parte superior preocupándonos que nos quede hacia abajo los hilitos que es con el que comenzamos y con el que terminamos. Y lo amarramos. Acá arriba. Ahí y le hacemos bien apretadito unos 2 nudos. Ahí, 1 y 2 y las bajamos. Y ahora podemos sacar sin problema el cartón. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a cortar otra tirita que sea un poco más larga. Si nuestro cartón tenía 10 centímetros esta puede ser de unos 15 centímetros la tirita. Unos 5 centímetros más largo de lo que nosotros queremos que sea la borla. Lo doblamos a la mitad. Ahí teníamos el nudo en la parte superior. Y acá vamos a hacer otro nudo un centímetro más abajo de donde nosotros hicimos el primer nudo. ¿Se fijan? Acá yo todavía no he cortado. Acá tengo el nudo. Y acá vamos a hacer también unos 2 nudos tratando de dejar las hebritas larguitas larguitas. Apretadito el nudo. Uno unos 2 nudos. Ahí. Si ustedes quieren nudo doble uno dos o triple dependiendo de lo que ustedes quieran y así les va a quedar mucho más firme. Y bajamos también las hebras. Y ahora recién abrimos la parte de abajo. Ahí. Y rectificamos todos los hilitos que nos hayan podido quedar desiguales. Desiguales. Exactamente. Ahí. Miren. Tenemos lista una borla sin ninguna complicación. A veces no encontramos del color, no encontramos cierto material que nosotros queramos. Imagínense un hilo de bordar metalizado para una borla para bisutería, por ejemplo. El mismo sistema y nos va a quedar linda y igual. ¿Quieren hecha la borla? Armemos entonces el... Y los botoncitos. Acá tengo los botones. Aquí están. Quería saber cómo usted hizo, cómo colocó los botones. Muy fácil. Vamos a aprender inmediatamente los alicates de bisutería comunes y corrientes. Para abrir argollas siempre ocupamos dos. No podemos ocupar uno solo. Y las argollas siempre las vamos a abrir hacia su cuerpo y hacia afuera. De esa manera. Para que no pierdan la forma. Nos preocupamos de que la argolla... Fíjense. El espacio que tiene la perforación se fija que ocupa un espacio desde la perforación hacia la orilla. Nos preocupamos de que la argolla sea lo suficientemente grande para que alcancemos a poner dos botones. Miren. Eso es muy importante. No nos sirve cualquier argolla. Fíjense que el espacio nos tiene que... Para que sea la unión. La unión, exactamente. Y el botón no nos quede montado y así tenga movilidad. Tiene que ser una argolla más o menos grande y va a ir variando dependiendo del tamaño que ustedes utilicen. Yo ya tenía armada varias argollitas pero ubiqué el botón junto a la otra y la voy a cerrar igualmente con las dos alicates y hacia su cuerpo y hacia afuera y no perdemos la forma de la argolla. Nos queda redondita y tenemos todos los botoncitos ya entrelazados para poder realizar la parte superior del llavero. ¿Cómo lo vamos a armar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar una argollita de llavero si es que fuese necesaria porque puede ser solamente el gancho del llavero que también nos puede servir si nosotros lo queremos enganchar solamente en la cartera. Vamos a abrir la argolla del llavero con el mismo gancho igual como cuando nosotros estamos ubicando una llave y lo vamos a poner por dentro de esa manera. ¿Me fijan? Y ahora vamos a ubicar todos los botoncitos y lo vamos a hacer de la misma manera. Con una argolla de unión vamos a abrir engarzamos la argolla y ahora vamos a ubicar esta cadena que hicimos con los botones. Me fijan muy muy bonitos los botones. Sí, incluso puede servir para así solito y con una medalla nada más y hacer un llavero de esa manera sin necesidad de ubicar más cosas. En realidad o una borla al final de los botones por ejemplo solamente la borla y no hacer el corazón. También puede ser una opción económica para poder realizar algo para el día de la mamá que yo sé que hay muchos cursos a lo mejor las tías del jardín las profesoras o las mismas mamás que le hacen a las otras mamás algo rápido una muy buena idea. Y vamos a ubicar una medalla para que se note que es el día de la mamá que dice te quiero mamá. Y ahora vamos a ubicar una argolla de unión pero esta argolla de unión la vamos a ubicar en el corazón y antes de eso vamos a coser la borla. Yo acá tengo una borla rosadita ya lista con un hilo de bordar rosado voy a pasar mi aguja y mi hilo y la vamos a coser aquí en la puntita. ahí y lo vamos a coser que no quede muy apretado la idea es que tenga algo de movilidad la borla si ustedes quieren la pueden ubicar fácilmente con una argolla de unión también sin problema pero en este caso lo vamos a hacer solo con el hilo de coser que en este caso es un hilo perlé con hilo perlé también podríamos haber hecho la borla sin problema ahí y rematamos por detrás pero siempre vamos a perder el hilo ahí rematamos un remate chiquito para que no se note y como siempre perdemos el hilo por dentro y lo podemos sacar por alguna de las perforaciones para que y tiramos para que se esconda ¿ven? muy bien y ahora lo terminamos terminando ¿no? exactamente una agujita grande que nos abra ahí la la perforación la perforación como para meter ahí nuestro gancho exacto y ahora la misma argollita de unión que también nos alcance a dar toda la vueltecita y acá mismo engarzamos el resto del llavero y lo cerramos me encantara la idea de los botones no siempre perlas y la borla como hacerla de hilo de bordar o cualquier hilo que usted tenga en la casa que sea bonito vistoso para decorar nuestro corazón exactamente ahí está ahí está el trabajo de hoy ese proyecto que tiene ahí guardadito mostrémoslo rápidamente ay que lindo ahí como estuvimos un poquito cierto alejadas la semana pasada me autocastillé así que hoy día vamos a hacer dos proyectos así que al final del programa vamos a realizar este perrito que es el el que da comienzo a el día del niño vamos a comenzar a trabajar ya y bueno como estábamos hablando recién de nuestras mascotas el cuidado no hay la adopción así que ahí está nuestro perrito vamos rápidamente a una pequeña pausa comercial y luego regresamos chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!